Y quiero darle las gracias de manera excepcional y especial al Gobierno de Castilla-La Mancha, a su presidenta, por el extraordinario trabajo para mejorar las oportunidades en esta comunidad autónoma. Hoy podemos hablar de creación de empleo en Toledo, en Albacete, en Cuenca, en Ciudad Real y en Guadalajara. El empleo con este Gobierno popular ha vuelto también a Castilla-La Mancha. Y no ha sido por casualidad, ha sido porque hay mucha gente detrás empujando, sumando voluntades para hacer lo posible. Castilla-La Mancha es un ejemplo para el Ministerio de Empleo de las buenas prácticas a favor de las oportunidades. Es de las pocas comunidades autónomas, y lo quiero reconocer, presidenta, que ha invertido al 100% los fondos recibidos del Gobierno para políticas activas de empleo. En Castilla-La Mancha tenemos hoy 17.751 personas menos en situación de desempleo. Y para nosotros es un dato muy importante, porque significa que llevamos 18 meses consecutivos en los que se está creando empleo en nuestra región. La segunda mejor marca interanual de toda la serie histórica aquí, en mi región, en Castilla-La Mancha. Y sabiendo, además, que, como muy bien decía la ministra a nivel nacional, también en Castilla-La Mancha el paro ha bajado en todos los sectores y ha bajado en todas las provincias, absolutamente en todas. Yo quiero poner de manifiesto que estamos protagonizando entre todos una revolución que va a suponer la creación de riqueza y de empleo en toda España y, desde luego, en Castilla-La Mancha. Que estamos inmersos en un proceso de afianzar y de consolidar nuestro crecimiento económico basado en modelos, algunos de los cuales se refieren a sectores de producción tradicionales, por ejemplo, en nuestra tierra y en otros lugares de España, como pueden ser el sector agroalimentario o el sector servicios o el sector turístico o los oficios tradicionales, pero basado también en la innovación y en el desarrollo. ¡Gracias!